¡Presidente! 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 ¿Tú me puedes decir sobre los aviones en Israel? ¡Presidente! ¡Presidente! ¿Qué opinas sobre los misiles israelíes intentados? ¡Sin declaraciones! ¡Sin declaraciones! Última hora. El presidente de España ha recibido un disparo mientras estaba siendo entrevistado. Su pronóstico permanecerá cerrado. Las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas aún no han detenido a nadie. ¡Policía, policía, alto! ¡Arriba las manos! Nadie estará a salvo. España caerá ante Rusia. De ser el mejor agente de CNI a matar al presidente. La traición se paga carajo. ¡Aaah! ¡Aaah! Soy inocente. Y voy a demostrarlo. Para ser un agente especial no está obteniendo un día muy especial.